Tiene la palabra la diputada Marisa Uceda. Gracias señor presidente, le agradezco a usted, a las autoridades de las comisiones que estamos hoy debatiendo y también quiero ser extensivo el agradecimiento y el saludo a cada uno y a cada una de las expositoras, expositores que durante este debate lo enriquecieron, la mayoría de ellos de manera educada y democrática. Mire, allá por 1921 cuando nuestra legislación penal decidió regular el aborto, su decisión fue la de reprimirlo. Estableció una serie de causales desde el artículo 85 al artículo 88, estableciendo dos únicas excepciones en el artículo 86, al que llamó aborto no punible. Las teorías jurídicas, sobre todo en derecho penal, nos plantean, desde la mano del filósofo juridista Elías Díaz, si las normas son legales y legítimas, porque son dos estándares muy necesarias para que la norma cumpla su efectividad. Bueno, mire, déjeme decirlo, que aquella norma, la del artículo 88, que castiga y reprime a la mujer que realizara su aborto o consintiera que le realizaren esta práctica, es absolutamente legal. La sancionó un Congreso democrático y la reguló un Poder Ejecutivo democrático. Claro que en una época en donde las mujeres no votábamos, no éramos elegidas como representantes, y además se nos consideraba incapaces relativas en el Código Civil. Pero es legal, claramente es legal. El problema es que no es legítima. ¿Y por qué no es legítima? Porque para que una norma sea legítima, la sociedad la debe consentir, debe estar el convencimiento absoluto de esa sociedad de que esa norma y el hecho que reprime o que prohíbe es justo. Y a la luz de la cantidad de abortos que se realizan en este país, la mayoría clandestinos, esta norma dejó de ser legítima hace mucho tiempo. Pero además las teorías penales nos llevan a preguntarnos qué pasa con esa pena, con esa consecuencia de la conducta reprochable. Bueno, hay algunos que eligen pensar que la norma sirve para castigar, y a otros nos gusta pensar que la norma sirve para prevenir. Para castigar la norma sirvió. Castigó a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar. Las empujó a la clandestinidad, las condenó, porque como decía la diputada que me precedió, las condenas existen, lo que pasa es que con una crueldad tan extrema que se caratuló como homicidio culposo agrevado por el vínculo, y no con la figura del artículo 86 de aborto punible. Pero no previno. No previno porque las mujeres abortamos. Es decir que la represión penal de esta norma ha sido un radical fracaso. Hemos escuchado algunos argumentos diciendo que este proyecto contradice la legislación de fondo del Código Civil. Yo voy a hacer mías, como pueda, las palabras de dos grandes referentas del derecho, como es la doctora Gemmelmacher y Marisa Herrera, cuando nos explicaron primero que intentar darle la misma entidad conforme las normas del Código Civil y Comercial y la misma identidad al embrión que a la persona viva no solo es un error, también es una contradicción jurídica, porque ya le dije, desde 1921 están las causales del aborto no punible y no hemos escuchado que alguien rechace la posibilidad de que se realice un aborto cuando corre peligro la vida de una mujer. Entonces no podría haber desde 1921 esta legislación. Pero además, lo dijo la doctora Gemmelmacher, porque lo reafirma la Corte Interamericana en el caso Murillo Artavia, que los derechos no son absolutos. Los derechos se reglamentan, tampoco son absolutos los derechos del embrión. Y acá me quiero detener un segundo, porque aquellos que nos corren con ampliación de derechos cuando lo que quieren es limitarlo, nos dicen que esto tampoco elimina la criminalización de la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Mire, como los derechos no son absolutos, este proyecto reconoce la autonomía de las mujeres dentro de un periodo de 14 semanas, justamente porque los derechos nunca son absolutos. Yo necesito pedirles un favor a aquellos que no están a favor de este proyecto. Mire, dejen de decir que no estamos a favor de la vida. Yo, si me permite leer, un segundito, voy a hacer mías las palabras de la diputada parlamentaria Marina Femenía, la doctora Marina Femenía, que ayer no pudo exponer por problemas de conectividad. Y mi compañera, con mucha claridad, dice que nosotros estamos a favor de la vida. De la reivindicación de la vida, pero de una vida libre, auténtica, asumida una trayectoria vital donde el Estado no nos confine a la biología. Una vida donde la maternidad sea el producto donde sea autónomo e individual. Pero además les quiero decir una cosa. Yo he escuchado en nuestro reduccionismo espantoso que intenta dividirnos entre celestes y verdes, que la marea celeste es mayoría en el país. Bueno, quédense tranquilos. Entonces, quédense tranquilos, porque para eso va a estar el proyecto de los mil días y nadie las va a obligar a realizar esta práctica. Esta es para las mujeres que sí lo deciden. Para concluir, señor presidente y presidentas, reconocer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, es reconocer el derecho a las mujeres y personas con capacidades de gestar a maternidades deseadas, no impuestas y respetadas, y el derecho de las niñas a ser niñas. Si algo nos separa con aquellos grupos que no están de acuerdo con el aborto legal y seguro, no son ni las creencias ni estar a favor o no estar a favor de la vida, es la realidad. ¿El aborto será legal o seguirá siendo clandestino? Pero seguirá. Lo que pasa es que si lo mantenemos en la clandestinidad, se atentará contra la vida de mujeres, contra su salud, contra su libertad. En cambio, si lo legalizamos, si le damos esa protección dentro de las 14 semanas a las mujeres, a las personas con capacidades de gestar, lo que estamos protegiendo es la salud, la vida, la libertad, la autonomía de esas personas. Déjeme leerle una frasecita muy chiquita del manifiesto de las 343. Las 343 fueron mujeres notables y públicas en Francia que hicieron este manifiesto dentro del marco del debate que se dio hace 40 años en Francia, que no creo que ni se haya extinguido la ciudadanía francesa ni el aborto haya crecido exponencialmente. Pero ¿sabe lo que pasa cuando uno sigue criminalizando el aborto? Humilla y avergüenza a las mujeres. Y en ese manifiesto, las 343 decían, hermana, ya no estarás avergonzada de ser una mujer. No queremos tolerancia. La decisión será propia sobre nuestros cuerpos. No pedimos caridad. Pedimos justicia. Que sea ley, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada.